Ya llevo media hora intentando comprar este celular ¿Cómo le hago? Espera, a ver si le hago esto ¡Sí, sí se pudo! ¡Sí! Mañana su paquete, su celular será recibido a la puerta de su casa ¿Mañana? A las 11 De la tarde, ok Ok, ok Bueno, ya se hizo de noche Bueno, será mejor dormirme y mañana recibir mi paquete Bueno, me pongo mi pijama A ver Mi pijama blanca Bueno, y ahora me tengo que ir a cepillar los dientes ¿Cómo será mi nuevo celular? Bueno, lo pedí rosa, pero ¿cómo se vería rosa? Rosa con blanco Hidrato mi cara Y después de esto, a mimir Prendo mis luces Y me acuesto Doce horas después Doce horas después Ya es de día ¡Sí, sí, sí! Sí, sí, hoy llegó mi paquete Me voy a cambiar No quiero que me vean en pijama Bueno, toc, toc Ah, sí, buenas tardes Buenas tardes ¿Usted pidió un celular? Sí, sí, sí Tenga, firme estos papeles, por favor Ok Firmar, firmar y firmar Gracias, hasta pronto ¡Hasta pronto! Ay, me ha dejado la pluma Bueno, no importa Bueno, voy a ver Rosa con blanco ¡Es igualito! ¿Cómo lo pensabas? Sí, sí, sí Es este ¡Guau! ¡Sí! Bueno Ahora sí voy a poder Mandar mis mensajes Bien y no trabados Ya pasé todos mis datos De la tablet Los whatsapps De mis amigas También ya lo pasé Bueno ¡Eh! Me están marcando ahora ¿Quién será? A ver Bueno Hola Lili Soy Cata Ah, hola ¿Qué pasó? Te quería invitar Porque En mi casa Este, limpiaron mi piscina Y puede Ya pueden venir Ya pueden bañarse ¡Ah! ¡Oh Liz! ¿Qué tal? ¡Ya llegué! Es que ya me pasé a comprar Una miel de maple ¡Ah! Bueno Creo que de tanta corrida Voy al baño Espérenme Dejo mi celular Bueno, voy al baño Voy al baño ¡Eh! Lili ya tiene un nuevo celular Mírenlo Aquí está Es muy bonito ¡Cuidado que ahí está mojado! ¡Ah! El celular ¡No! Se me cayó la piscina ¡Eh! ¡No! Se va a descomponer Y es nuevo ¡Eh! ¡No, no! ¡Ah! Me lanzó Aquí está ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya lo descompuse Pues que tanto verito Ni pude ir al baño ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué mi celular está mojado? ¡Dámelo! ¿Qué le hiciste? ¿Por qué está todo mojado? ¡Perdón! ¡Perdón! Quería verlo Y me resuelve Y se me cayó ¡Perdón! ¡Ah! Pero me están marcando De la... Acá Señorita Se nos olvidó decirle Que el celular Que acaba de comprar Es antiagua Tiene una mica Muy especial Contra el agua Que hace que no se descomponga Disculpe las molestias Por no haberle avisado de esto ¡Sí! ¡Sí! ¡No se descompuso! A ver Sigue funcionando igual Pero tú Pero tú, Cata Ven que te voy agarrando el pelo ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Miamo! ¡No! 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 ¡No!